ok ok vídeo número 122 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior creamos las entidades las tablas cliente medio pago parqueadero y sede recordemos que esta línea esta conexión representa una relación de uno a muchos de 1 a n en el diagrama aparece organizada de esta manera de uno a muchos un parqueadero puede tener múltiples sedes hay relaciones que son implícitas las reconocemos a medida que entendemos el problema y la necesidad de tablas adicionales a medida que se va completando el diseño el diseño del modelo relacional y regresaré aquí a las diapositivas en donde está especificado el problema ok ahora hablemos por ejemplo de vehículo hay diferentes tipos tipos de vehículos a ver a ver voy a abrir por aquí el editor aquí está creemos una tabla que se llame vehículo tendrá podemos manejar aquí light y como la placa marchar digamos una longitud de 12 y podemos va también podríamos incluir datos como la marca dejemos 32 indiquemos aquí también este campo puede ser nulo no es obligatorio el modelo puede ser nulo dejamos desmarcada esa casilla el modelo con cuatro números cuatro caracteres que más necesitamos del vehículo voy a pegar ahí los dos campos estándar fecha de creación parece que no copió clic derecho copiar y en la tabla vehículo pegamos perfecto de un vehículo también podemos indicar su tipo vehículo 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 y en el piso tipo este sí es una id auto incremental el nombre del tipo del vehículo creamos aquí 32 de longitud perfecto y pegamos los dos campos listo un vehículo un tipo de vehículo está asociado a diferentes vehículos entonces podemos tener una relación de uno a muchos damos clic aquí damos clic aquí indicamos dónde llega la llave foránea llega vehículo y parte de vehículo tipo así que a la relación observemos que en la tabla vehículo se ha creado un campo se crea de manera automática ya que utilizamos este conector este conector esta relación el mismo editor se encarga de esa tarea de esa tarea de esa tarea ok entonces ahí tenemos otra otra tabla dos tablas adicionales vehículo y vehículo tipo perfecto perfecto en una sede existen lo que son las plazas los módulos o zonas de parqueo ok listo entonces podemos crear una tabla que se llame módulo ya sabemos que se refiere a la zona de parqueo escribamos aquí hay bien tiene un puede ser un nombre digamos de longitud 32 esas longitudes son arbitrarias yo escojo un número que veo que resulta ser la una capacidad suficiente para almacenar el nombre del módulo podríamos incluir una descripción esta ha sido un poco más extensa y listo listo entonces aquí pensemos en una en un campo que se llame habilitado es posible que esté en reparación entonces si se marca como no habilitado ahí no se puede estacionar un vehículo lo dejamos como boolean un valor lógico verdadero falso en su defecto va a estar disponible marcamos 1 1 significa true pegamos los campos estándar ok una sede una sede tiene múltiples módulos entonces utilizamos la relación de uno a muchos así está un módulo uno o más módulos pertenecen a una sede en específico ahí tenemos esa relación una nueva relación entre la tabla sede y módulo bien listo voy a regresar aquí a la diapositiva gestión de clientes existen digamos diferentes tipos de clientes clientes que están registrados en el sistema ellos pueden tener puntos ellos pueden tener una membresía digamos pagan mes a mes eso se puede manejar pagan 15 días pagan una semana digamos para hacer digamos suele ocurrir esto que en un parqueadero se hace descuente para clientes frecuentes o que digamos pagan una mensualidad porque viven en un edificio cercano o visitan una ciudad con frecuencia vale entonces podríamos tener en cuenta ese aspecto porque a la hora de que ingresa un vehículo alguien puede entrar sencillamente toman la placa del vehículo y no toman ningún dato del cliente solamente la placa del vehículo y se le entrega un recibo un tiquete digamos de ingreso del vehículo al parqueadero ese tema lo empezaremos a estudiar en el siguiente vídeo por ahora dejamos así adiós 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 adiós